Nací con mi buena estampa, herencia de mis abuelos La luna me cobijaba, mi madre cuidó mis sueños Y en una casita humilde llena de flores Entre montañas, nuevas riquezas, solo cariño Y hasta que mi alma se encontró contigo Me dice el charro negro Y ando de feria en feria, lo mío son las mujeres Y los gallos y las apuestas Me gusta gozar, la verdad, vivir cantando Que traigo heridas, yo las olvido con el tequila Un buen tequila Que te raspe la garganta Aunque duela, tiene el alma Pa' reírse de las penas Así como el regullo ¡Jajajaja!